queridos amigos bienvenidos el día de hoy voy a presentar el reto número 12 de este canal el cual consiste en crear una maceta que represente un momento alegre en esta niñez fíjense que mi esposa siempre me ha contado de algo que ella disfrutaba cuando era cuando era niña entonces ella me contaba de que cuando estaba en la primaria el colegio donde ella estudiaba tenía área verde entonces en la hora de recreo ella ella iba y donde habían piedras entonces con una mano levantaba rápido la piedra y con la otra atrapaba las lagartijas que estuvieran debajo de la piedra entonces estas las colocaba en un frasco la llevaba a su casa y después la soltaba en el jardín de su casa entonces al día siguiente encontraba lagartijas que todavía seguían ahí y otras pues que ya se habían ido entonces a mí me cuesta un poco imaginarme eso porque las lagartijas son muy rápidas pero o sea mi esposa tenía agilidad para eso pero también creo que aunque habría que ver a qué horas era todo eso porque como los reptiles necesitan el la luz del sol para poder tomar energías y inclusive para poder moverse lo cierto es que mi esposa era hábil y eso lo disfrutaba entonces si mi esposa participara en el reto pues ella haría una maceta en forma de lagartija entonces lo que podemos hacer aquí es comprar una maceta que represente ese recuerdo o colocamos algún dibujo en una maceta o creamos una maceta con materiales reciclados o dibujamos el recuerdo o sea la idea es que disfrutemos haciendo el reto y al momento que recordemos pues esos momentos y les cuento otra anécdota de un amigo que cuando era pequeño los papás lo llevaron a montar a caballo y le encantó entonces siempre que puede pues busca dónde puede montar algún caballo y todo y lo disfruta entonces a él desde ese momento siempre le han gustado los caballos entonces en el caso de él pues sería un caballo estos se los pongo de ejemplo para para poderme explicar con respecto a este reto entonces en el caso mío yo voy a crear un robot con materiales reciclados porque cuando era niño había una caricatura japonesa que se trataba de un robot que se encontraba debajo de una piscina esta piscina estaba a la par de un laboratorio entonces llegaba una navecita roja el piloto decía su nombre del robot la piscina se se dividía en dos y el robot salía entonces la navecita se colocaba encima de la en la cabeza de del robot entonces tan tan así me encantó pues que a lo largo de los años pues yo hice robots entonces uno uno de los de los que más recuerdo era uno que hice con con latas de gaseosa entonces colocaba una lata y de ahí pegaba una lata aquí y así se iba el robot llegó a era un poco más de un metro de altura le llegué a conseguir muchas muchas latas y la cabeza era una caja pero fíjense con lo que son las cosas porque años después eso lo pensé años después que como la caja estaba vacía entonces yo bien hubiese podido crear una navecita que se colocara dentro de la caja para alusión a este robot entonces en este caso este va a ser el cuerpo del robot y de aquí voy a sacar la cabeza algo así es la idea al principio quería colocar una una begonia pero mejor voy a hacer el robot que sea un portamaceta así puedo variar y pues voy a colocar una una suculenta en la cabeza entonces así como la maceta esta que hice de el reto de crear una maceta en forma de caracol que lo convertí en portamaceta entonces el robot va a ser un portamacetas más o menos así es la idea entonces ahorita voy a hacer unos cambios y les muestro el avance estos estos tubos pvc son los que van a servir para brazos y piernas entonces aquí hice dos coloqué dos marcas porque aquí va a entrar una pierna y aquí va a entrar la otra y aquí va a salir un brazo y aquí el otro entonces la idea es que este va a entrar aquí aquí entonces de aquí va a salir para el brazo y de aquí para la pierna esa es la idea entonces tengo que hacer unos cortes aquí para que esto pueda casar así entonces ahorita lo voy a hacer y continuamos entonces aquí está amigos este va a ser la cabeza portamaceta y este es el robot aquí aquí está entonces este es el brazo tengo que ver el largo el largo de las piernas y aquí está para que entre la otra pieza para que haga juego entonces la otra la otra pieza pues ya la tengo lista se está aquí entonces ahorita voy a hacer el el ensamble completo y les muestro el resultado y ahí está amigos este es la cabeza portamaceta el cuello este es el cuerpo y ahí está ahora está solo voy a calcular el largo de las piernas y los brazos y ahí estaría y ahí está amigos ya está terminado ese es el largo le puse estas piezas y ahí está solo me faltan los pies y así es entonces ahorita lo voy a pintar los colores que voy a utilizar son negro y blanco las piernas y brazos creo que van a llevar un color pero no me acuerdo muy bien entonces sería negro y aquí voy a poner blanco negro blanco así creo que va a ir y ahí está amigos ahorita se puede con el siguiente paso y aquí está amigos ya amarré la cabeza para que no se moviera el cuerpo y le dejé estos adornos de aquí porque la versión original del robot tenía unas cosas en la cabeza donde tiraba rayos de electricidad entonces sin querer queriendo me quedo ahí y estos son sus pies y ahí terminó el robot así está entonces ahorita lo voy a pintar y ahí está entonces lo voy a pintar y les muestro el resultado final fíjense amigos que cuando yo lo elabore me gustó como se miraba y sin necesidad de pintar pero todavía estaba pensando que era lo que iba a hacer entonces le pedí la opinión a mi esposa y a ella le gustó así entonces ya no lo pinté al menos por ahora lo voy a presentar así no sé si más adelante lo voy a pintar porque como ustedes saben que siempre uno crea cosas pues después termina modificando y creando cosas más grandes en fin entonces por el momento ahí está este es mi robot y la planta que va en su cabeza es esta Echeveria caballero negro Black Knight y ahí está entonces así es como lo voy a dejar le puse esos tonillos ahí porque ese se desnivela un poco pero ahí está y miren terminó con sus ojos puedo ponerle algo negro ahí para que se destinen los ojos pero es que la cámara no hace no tiende a que se vea bien pero sí entonces este es mi amigo este es estimados amigos el reto que voy a presentar y ahorita voy a pasar a invitar a algunos canales amigos entonces los canales que voy a invitar son Chelita y su jardín el jardín de Klaus la jardinera feliz del alto desierto mi jardincito reciclado mi jardín hermoso mi jardín hermoso un jardín soñado flores y algo más kitchen garden kitchen garden oficial channel Liz, mi jardín y algo más y Edith, la reina de las flores voy a invitar a 10 canales amigos, estos son los 10 así que si desean participar si no se les complica son bienvenidos la maceta puede ser comprada pueden colocarle un dibujo pueden pintarla, pueden crearla con materiales reciclados como se les haga más fácil la idea es que esto no tiene que ser aburrido tiene que ser divertido más si en este caso vamos a recordar momentos de nuestras niñas entonces invito a que visiten estos canales porque tienen contenido muy interesante y aparte es que no solo el contenido es interesante sino que vamos a aprender también porque todos aprendemos o sea esta comunidad es una enciclopedia abierta entonces gracias por acompañarme que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si lo permite les traigo un nuevo contenido más adelante amigos en la caja de descripción voy a dejar la lista de los canales que estoy invitando hasta luego y no vamos a ver ¡Gracias!